Estamos organizando la cuarta edición de Neuquén Innova y hasta el 30 de junio estamos recibiendo todos los proyectos que quieran postular a un stand para poner en la muestra. Los requisitos son que en el stand se muestre una maqueta, un instrumento, un aparato, un desarrollo para que pueda ser visto por el público de manera tangible. No se van a permitir solamente la colocación de pósters o videos o presentaciones, sino que tiene que estar el elemento que se utiliza para hacer la innovación o la innovación en sí y el desarrollo para que la gente lo pueda ver y pueda interaccionar y pueda ver cómo funcionan estos nuevos desarrollos e innovaciones que están llevando adelante. Las categorías son cuatro, ambiente y desarrollo sustentable, diseño, investigación aplicada y producto. Nos tienen que mandar un mail a neuqueninnova.gov.ar o llamarnos por teléfono al 449-5661-6671 y pueden comunicarse con nosotros o descargar los formularios de la página del COPADE. Cuando se ingresa a la página hay un sector especial en Neuqueninnova donde se pueden ver algunos videos y fotos de ediciones anteriores y ahí pueden descargar los formularios y enviárnoslos con el proyecto a esta dirección de mail. Va a ser el 12, 13 y 14 de septiembre en el espacio DUAM y además de la presentación de los STAM vamos a tener algunas otras cosas para el entretenimiento de los chicos y algunas otras sorpresas para que sea visitada por toda la familia y todos puedan disfrutar de la muestra. El objetivo de la muestra es por un lado generar un espacio en el que puedan vincularse entre sí los innovadores y que se dé a conocer qué innovaciones y desarrollos se están haciendo en Neuquén o qué innovaciones se están aplicando que tal vez puede ser un sistema que ya existe en otra parte del mundo o una implementación de una maquinaria que existe en otro lugar y que se está implementando en Neuquén o bueno en Argentina. Y la idea es bueno que se genere ese ambiente de comunicación entre los expositores y también hacia el público en general. La idea es que se puedan generar vinculaciones y bueno y dando a conocer cuáles son estos desarrollos surjan oportunidades tal vez de negocios o de comercialización de productos entre la gente. La muestra igual es simplemente una muestra, no se pueden vender productos en ella, pero la idea es que se pueda generar alguna vinculación para la comercialización o del producto del desarrollo que se está llevando adelante. Gracias. 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 Gracias.